y hey qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a darle solución a cuando el wifi se detiene cuando se activa un punto de acceso móvil en windows 10 y windows 11 esto pues bueno puede ser independientemente de si lo haces directamente desde un celular y al conectarte se desactiva o también si lo haces desde una antena externa entonces para esto vamos a buscar lo que es el network reset aquí de preferencia lo vamos a buscar en inglés como tal aparece como estado de red pero para que sea más fácil identificarlo vamos a poner network y bueno aquí nos aparece como estado de la red recuerden que no es un acceso directo al internet ni nada es un icono de una configuración del sistema lo podemos reconocer porque aparece exactamente tanto en windows 10 como en windows 11 y vamos a darle donde dice estado de la red le vamos a dar un clic y vamos a esperar a que cargue entonces nos va a mandar a este apartado vamos a desplegarnos hasta la parte inferior y aquí vamos a encontrar el apartado de restablecimiento de la red le vamos a dar un clic ya que nos dice que esto quitará y luego reinstalará todos los adaptadores de red y establecerá otros componentes en tu red a su configuración original no bueno cuando ustedes le den aquí se va a desconectar de manera automática el driver ustedes no se preocupen porque lo va a restablecer si ustedes tienen internet te va a descargar la última versión o te lo va a aceptar a como viene por defecto si tú no tienes internet te va a aceptar el el driver genérico que viene con el mismo windows el que viene en su backup de el sistema original aquí no estamos yendo simplemente por restablecer la configuración vamos a darle en restablecer el ahora y si nos pregunta le decimos que sí he hecho esto nos va a programar lo que es un reinicio durante los próximos cinco minutos pero nosotros para no esperar todo este tiempo vamos a reiniciar de manera manual entonces para no esperarnos vamos a ir aquí y le vamos a dar en reiniciar y aquí simplemente hay que esperar por nada por nada del mundo vayan a forzar el apagado puede que incluso aquí les aparezca tipo con una actualización así de que se está actualizando windows o se está configurando eso es completamente normal ya que lo que está haciendo es quitar el el driver anterior y instalar el driver nuevo o ese esa actualización de driver cambiarlo o sustituirlo es por eso que el mensaje como tal puede que el mensaje como tal puede que aparezca como actualizando el equipo no es una actualización del sistema sino una actualización de un componente pues bueno hecho esto pues simplemente basta esperar y vamos a esperar a que cargue iniciamos sesión igualmente pues ah me llegó un mensajito este aquí pues bueno ya nada más sería cuestión de esperar no vayan a apurar absolutamente nada esto si se tarda un poquito es completamente normal este no lo vayan a apresurar el sistema tiene que hacer lo que tiene que hacer adicionalmente a esto también decir que en las laptops puede que se tarde un poquito más debido a que las laptops no tienen la misma potencia que una pc de escritor no entonces todos recuerden que tenemos equipos diferentes tanto en modelos como en marcas como en fabricantes y como en características de hardware entonces puede que nos tengamos más ram menos ram otros tengamos más velocidad de escritura en el disco duro etcétera etcétera y esto va a afectar en cuanto se va a tardar en aplicar los cambios este a mí me quita un poquito de recursos simplemente porque estoy grabando la pantalla y demás pero pues ustedes pues no 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 va a ser tan tardado entonces aquí nos dice espera un momento por si lo tienes en español este no movemos absolutamente nada y a una vez que podemos iniciar ya podemos volver intentar a conectarnos no y pues bueno sería prácticamente todo normalmente aparece en algunos celulares como mobile hotspot o punto de acceso móvil no dependiendo este que tan actualizado este equipo y pues ya esté lo único que queda es iniciar la sesión e intentar conectarse y pues bueno sería prácticamente todo espero que les haya gustado cualquier duda sugerencia comentario la dejan ahí abajito en cuanto pueda le respondo y suscríbanse para más tips trucos y consejos acerca de windows 10 y windows 11 nada más espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima no olviden dejar su bonito like si les funcionó y nada más ahora sí bye bye aquí nos pregunta no como se restableció de cero nos pregunta la configuración inicial pero le voy a decir que 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 no este nada más ahora sí sería todo esto es normal ese ese cuadrito es normal está terminando de configurar y pues ya este tendría nuevamente su internet ya sea que hablado por wifi funcionando sin problemas ahora sí sería todo y nos vemos en la próxima bye bye y y y y y y y